bienvenidos amigos y amigas de kisu hoy día vamos a revisar este minibar de la marca oster vamos por ello que podemos destacar de esta mini nevera póster como nos damos cuenta viene con eficiencia energética tipo a 127 litros y adicionalmente puede revisar todos los otros detalles que te vamos a dejar en la descripción el modelo exacto de esta mini nevera como nos damos cuenta podemos abrir hacia acá y la mini nevera se va a abrir así pero si es que yo quisiera abrir para el otro lado esta se puede hacer con esto miren que se cayó aquí esto ya lo tenía listo aquí puedo sacar esto y puede sacar del otro lado a sí mismo para yo poder girar y poder empotrar desde el otro lado entonces se va a abrir la puerta hacia el otro lado algo que no deben olvidarse siempre es de quitar los plásticos con los que vienen estos plásticos de protección no olvidarse eso por favor nos damos cuenta si tiene un unas rayitas hacia abajo este diseño y tener cuidado que no se les pierda la llavecita porque es una llavecita especial para que no se me cojan nada de la parte interna que yo voy a guardar aquí si nos damos cuenta en la parte de las bandejas tenemos una dos tres cuatro bandejas una inferior y esto que es para poder recobrar de un lado hacia otro un lado hacia otro ahora en la parte interna tenemos el congelador en la parte superior y dos espacios para poder colocar productos aquí acá y la bandeja inferior aquí tenemos el control de temperatura viene con una lucecita por si acaso por eso tiene también esta parte de aquí que me va a controlar la lucecita interna así es que te gustó este modelo de mini bar refrigerador o como lo quieras llevar una mini refrigeradora puedes encontrarla en kisu.com.es te esperamos de una próxima ocasión sólo en kisu de la fábrica tu casa